Música Mi jornada empieza a las 3.15 de la madrugada para esto desde la noche yo tengo que dejar preparado todo la ropa del siguiente día, el lunch y el calentador de agua incluido entonces a esa hora yo me levanto, me baño para las 4.10 estar afuera y a esa hora pasa el primer camión prefiero yo hacerlo así y evitar aglomeraciones de otra forma yo no llegaría después yo llego al metro Zaragoza el camión llega hasta el metro aeropuerto, ahí es su base pero yo me bajo en Zaragoza para tomar asiento también en el metro entonces voy al metro hasta Chapultepec y de ahí un micro todavía son 24, te decía, 5 pesos del boleto del metro 29 y 4, 33 pesos de ida y pues la vuelta igual, 66 pesos por día Si nosotros hacemos un cálculo de todas estas personas que vienen del Estado de México a la Ciudad de México a estudiar o a trabajar casi se pierden 386 mil horas por concepto de traslado y eso en qué se traduce en menor productividad en menor generación de bienes y servicios no solamente para quienes habitamos aquí sino también para quienes vienen Primero tengo que tomar una combi para que me dejen en la estación Cuauhtitlán del Suburbano tomo el Suburbano toda la ruta, me bajo en Buenavista y de ahí tomo un metrobús para llegar aquí al trabajo no te puedo decir que leo porque en las combis vamos muy apachurrados o agarrándonos porque los choferes manejan como locos o si no vienen hincados, entonces no podemos hacer mucho El Suburbano también ya viene muy saturado, de hecho es un servicio muy caro para lo que ofrece de repente espacian las salidas cada 15 minutos y la gente, bueno ya vemos muchos que vamos hasta allá, viene también muy saturado Porque allá no hay muchas fuentes de empleo y las que hay están muy mal pagadas aparte también son para carreras técnicas y pues hay quienes tuvimos la oportunidad de estudiar una licenciatura y acá están las fuentes de trabajo La Ciudad de México sigue siendo el polo de atracción de trabajadores o de jóvenes que buscan trabajo más importante del país, claro, después de los Estados Unidos Según los últimos datos del INEGI, del Censo Económico, alrededor de un millón 420 mil personas vienen todos los días a trabajar a la Ciudad de México y en la encuesta de movilidad, pero esta hecha alrededor del año 2010, un poco antes son 167 mil personas las que vienen a buscar trabajo que no viven en la Ciudad de México El Estado de México, sin embargo, es por mucho el surtidor, digamos, de fuerza de trabajo acá Casi un millón 300 mil mexiquenses vienen a trabajar a la Ciudad de México Le sigue en orden Hidalgo, Morelos y Puebla, también de Puebla vienen y por supuesto Tlaxcala, pero las dimensiones son incomparables La Ciudad de México sigue creando la mayor cantidad de empleos de todo el país En todo lo largo de los últimos 5 años la Ciudad de México produce, genera la quinta parte de todo el empleo formal de México Todo es incomparable, la Ciudad de México representa también el 17% del PIB de todo el país y recibe, ya con todo y la nueva metodología, más del 20% de la inversión extranjera también del país El Distrito Federal es el corazón de una enorme región que incluye la famosa corona de Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Toluca y que ya llega incluso a Querétaro Me tengo que parar a las 4 de la mañana para poder salir de mi casa a las 5, 5 y 20 y llegar aquí al Distrito como eso de las 7 y 20, 7 y media Realmente es muchísimo el tiempo que hago de mi casa para acá Luego el metro se viene parando, el calor y hacer el transborde también, los transbordes que yo me bajo en Hidalgo, transbordar a Hidalgo es un horror O sea, bajarte para poderte subir a otro metro también es un caos Y es realmente desgastante para ti porque físicamente el trayecto que tú haces son 2 horas y media que pierdes Ya no llegas a tu trabajo al 100 Realmente desde las 4 de la mañana estoy despierta Para que el regreso, o sea, si hay lluvia, el metrobús es un caos, el metro es un caos Y más aparte, échale el tráfico, o sea, también es un desgaste para ti Físicamente sí te desgastas Esto genera una situación en la que se desperdicia una enorme cantidad de recursos La gente destina muchas horas al día, a la semana en trayectos para poder recorrer estas distancias Pierde muchas horas productivas, potencialmente productivas en estos trayectos Esto tiene evidentemente un impacto económico, pero también tiene un impacto importante sobre la salud de las personas Cuando tenemos grandes centros de vivienda, por un lado, y la gente no encuentra trabajo en ese lugar Y tiene que desplazarse muchos kilómetros para poder encontrar trabajo o para ir a la escuela Ese es en el fondo, en el fondo es un problema de orígenes y destinos Esta plataforma de orígenes y destinos es la que determina no nada más el número de viajes Sino la longitud promedio de los viajes de las personas en la megalópolis Y eso es lo que determina el consumo de combustibles Y este consumo es lo que determina, a su vez, la cantidad de emisiones contaminantes Música 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 Música